Estos tres modelos de entregar servicio en un modelo de cloud computing se ven también o se pueden utilizar en una red, en el modelo de cloud pública o de cloud privada. Cloud pública, digamos que es todo lo que ofrecen proveedores como Microsoft, como Google, como Salesforce, cualquiera que tenga un servicio que mucha gente utiliza. Pero se nos olvida que las nubes privadas, también como lo decían en la charla anterior, es tal vez donde hay mayores oportunidades para obtener los beneficios de cloud en las organizaciones. Entiendo que ayer hubo una charla con una discusión bien interesante sobre disponibilidad y confiabilidad, tal vez, disponibilidad al servicio y confiabilidad de los datos o seguridad de los datos, confidencialidad de los datos. Para un banco, por ejemplo, es decir, todas esas características de cloud computing y los beneficios que ofrecen, chévere, pero yo no puedo, porque yo cómo pongo los datos de mis cuentas por allá en un sitio que ni siquiera sé dónde es, de pronto ni siquiera está en Colombia. Y ahí es donde esta tecnología aplicada o estos conceptos aplicados a un concepto de nube privada, pues le ofrecen un beneficio real a los clientes. Hablando de este tema de disponibilidad y confiabilidad de los datos, que ayer teníamos una discusión allí con algunas personas, uno tiene que pensar que disponibilidad del 100% no existe. O sea, nunca va a existir. Es más, no existe ni siquiera teniendo yo la tecnología puesta en la empresa. Eso es un hecho. Confiabilidad. Pues la confiabilidad, tengo unos niveles o unos acuerdos de servicio que me ofrece el proveedor de los servicios de cloud, donde se compromete a cumplir con ciertos estándares. Pero piensen en algo. La mayoría de estos data centers, inclusive los de Microsoft, Google, cualquier proveedor de cloud, pues no están en Colombia. Esos data centers están por fuera. Si están en Estados Unidos, en Estados Unidos hay leyes. Un proveedor de tecnología no puede estar por encima de las leyes del país donde está. Eso es un hecho también. Entonces, el tema de la confiabilidad, si bien hay unos estándares, como digo, y por los cuales se rigen estos proveedores, en algún momento puede pasar que el proveedor de tecnología tenga que cumplir con algún requerimiento que le obligue a mostrar información que es de un usuario privado. Entonces, el tema de confiabilidad, lo que uno tiene que entender es el modelo. Y decir, pues, ¿vivo con eso o no vivo con eso? No, no puedo. No puedo vivir con eso. Pues, de pronto, el modelo de cloud computing público, pues, no va a aplicar para ciertos escenarios. En otros escenarios, sí. Bueno, cuando uno habla de todo el sistema de cloud computing, uno cree que es tan nuevo y realmente este es un concepto tan viejo. Si uno mira un banco, lo que hace un banco con el dinero de uno es un modelo más o menos de cloud, de administración de información del dinero que uno tiene. Y uno lo confía totalmente al banco. Yo recuerdo hace 13 años, uno de los bancos en la crisis, uno que se quebró, que fue el Banco Andino. Si se acuerdan. Yo le prestaba servicios de outsourcing al Banco Andino. Y todos los acuerdos de confidencialidad, los acuerdos que tenía el banco respecto al manejo del dinero y todo eso, ese banco se quebró. O sea, no había acuerdos al final. O sea, la plata que quedaba era la que tenían que repartir para dividirle a uno. O dividir, perdón, para repartirle a los usuarios. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en un modelo de cloud, querámoslo o no lo queramos. Y confiamos con todas las debilidades que eso tiene. La pregunta es, en este modelo de cloud, donde administramos información o donde tenemos acceso a servicios de información, tiene también debilidades. O sea, no piensen que esto es totalmente confiable al 200%. No. De hecho, ningún proveedor le asegura un 100%, como digo, de confiabilidad. Microsoft asegura, creo que es 99.9%. Y otros proveedores aseguran niveles que están muy cercanos a eso. Pero tenemos que tener en cuenta que hay variables externas que seguramente nos afectan los niveles de confiabilidad. Por eso hago tanto énfasis en la red privada y la red pública. O cloud público y cloud privada. Porque estos conceptos se pueden aplicar muy bien al interior de una organización si uno no está dispuesto a correr con todos esos riesgos que implica la nube pública. Muy bien. Hablando de estos tres servicios, este slide me gusta porque habla un poco de la taxonomía y las capas que hay en cada uno de estos tres servicios. Si uno mira las capas, esto puede ser un modelo cualquiera que uno ve en la universidad desde la base de comunicaciones hacia arriba. Uno ve que hay la parte de redes o comunicaciones, almacenamiento, servidores, virtualización. Encima de virtualización, el sistema operativo. Encima de eso, de pronto, una capa de middleware. El runtime, que puede ser el runtime, como hablaban ahorita de Java o .NET o cualquier otro. Los datos y las aplicaciones. Cuando uno mira en un modelo on-premise, que es yo lo administro, yo lo tengo en mi empresa, pues yo administro todo. Lo que está en azul, allí. Cuando uno dice, me voy a un modelo de infraestructura como servicio que hacían la pregunta hace un rato, bueno, yo alquilo unos servidores de Amazon. ¿Qué beneficios tengo? Seguramente los beneficios de no tener que administrar lo que está blanquito allí. No administro la virtualización, no administro los servidores, no administro nada de almacenamiento ni nada de comunicaciones. Todo eso me lo hace el proveedor de esa infraestructura. De ahí para arriba, sistema operativo y lo que eso implica, parche, seguridad, todo eso, lo administro yo. En plataforma, o bueno, en software, pues no administro nada, porque lo que entrego, lo que recibo son aplicaciones. Entonces, nada de lo que está ahí abajo me tengo que preocupar. En plataforma es como un intermedio, si se dan cuenta. No administro nada de lo que es infraestructura, pero tampoco administro ni el sistema operativo, ni el middleware, ni tampoco los room times. Nada de eso, porque todo eso me lo da el proveedor de la plataforma. Proveedores de plataforma como servicio hay varios. Google tiene, Google Apps Engine, Salesforce tiene también, Microsoft tiene, se llama Windows Azure, de lo cual les quiero hablar ahorita en un rato. Y todos, créanme que ofrecemos más o menos lo mismo, en términos de ventajas, porque el concepto es el mismo. Uno tiene más cosas que el otro. Lo que quiero centrarme, ahorita cuando les muestro esto, es en la filosofía que tiene Microsoft respecto a cómo aborda el tema de Cloud Computing. Yo no sé si será mejor o peor. Lo que sí sé es que es un poco diferente y aplica para ciertos escenarios. Microsoft en plataforma tiene una oferta, que es la que les voy a mostrar ahorita, que encaja muy bien en este slide que está allí. Yo me desentiendo de todo lo que está allá abajo. Me olvido. No tengo que saber de nada. Y me quedo pensando en mis aplicaciones y en mis datos. Y para eso tiene tres servicios que ahorita los vamos a mirar. Muy bien. Como tengo que hablarles de qué es lo que ofrece Microsoft, pues Microsoft ofrece, su tema de Cloud Computing lo parte en dos. Y lo diferencia muy bien. Uno es todo lo que es dirigido al consumidor final. Y es lo que hemos venido usando desde hace mucho tiempo. Hotmail es el que más conocemos. Pero hay otros. Messenger es un servicio que está basado en Cloud Computing. Messenger, me gusta ese dato porque cuando uno piensa en la dimensión que tiene ese servicio, es impresionante. O sea, es mucha gente conectada simultáneamente haciendo chat o video o compartiendo archivos. En Colombia no más, hay más o menos unos 14 o 13 millones de usuarios de Messenger. En la hora que llaman los de televisión el prime time, por la noche, a las 7 de la noche, hay más usuarios de Messenger conectados simultáneamente que personas viendo televisión. Es impresionante. Y es un servicio que está basado en la nube. O sea, si eso se cae, vamos a tener muchos usuarios bastante descontentos. O sea, funciona relativamente bien. Un servicio que es gratis. Pero hay otros servicios que son del consumer. O sea, Hotmail, MSN, Windows Live, que es el de Windows Live ID, que es nuestra infraestructura para el consumidor, para manejar identidades. Bueno, hay una cantidad que hay acá. ¿Por qué cuento esto del consumidor? Porque esa es una de las diferencias importantes cuando uno lo ve desde adentro de Microsoft respecto a otros proveedores. Y es que lo que tiene Microsoft es una experiencia muy grande en servicios hacia el consumidor. Pero esa experiencia que tiene servicios para el consumidor, o más bien, esos productos que tiene el servicio para el consumidor, no los volvió productos empresariales. Lo que dijo Microsoft fue, no, yo tengo una experiencia en el sector empresarial con productos empresariales. Exchange, SQL Server, Windows. Y hablando particularmente del correo, la oferta que Microsoft tiene para el sector empresarial en correo, pues es Exchange Online. No Hotmail Premium o Hotmail Enterprise. No, son dos cosas que, por lo menos es filosofía, son diferentes. Son dos plataformas, dos tipos de usuarios diferentes. Si ustedes miran esta gráfica que está allí, estos son como los diferentes workloads o cargas de trabajo que hay que uno podría de pronto catalogar. Productividad, comunicaciones, colaboración, aplicaciones de negocio, administración, almacenamiento y plataforma. Y lo interesante de esta gráfica es que cada uno de estos productos que están allí tiene su contraparte en cloud y su contraparte on-premise. Ese es otro concepto importante de cómo Microsoft aborda el tema de cloud y es todos los productos de Microsoft hoy en día. Si no tienen, por lo menos lo están construyendo, su contraparte cloud. Entonces uno mira Office. Office, el producto que yo instalo, tiene un Office que es web. Sí, ahorita te lo muestro rápidamente en un ejercicio chiquito que quiero compartir con ustedes. Si uno mira el tema de comunicaciones, está Exchange Server, Exchange Online. SharePoint Server, SharePoint Online. Lo interesante de esto es que Microsoft lo que le dice a los usuarios es escoja qué quiere. O sea, cuál es el mejor escenario para usted. No tiene la posibilidad de aprovechar todas estas cosas de la nube por restricciones, porque le da miedo, porque lo que sea, son sus escenarios. Entonces utilice lo que mejor le convenga. Lo importante acá es la interoperabilidad. También lo mencionaban en la charla anterior. Y es, ¿cómo garantizo yo que un servicio que tengo por allá en la nube, supongamos que se me ocurrió tener el correo en la nube porque es lo más fácil de subir al cloud. De hecho, el correo, por naturaleza, está conectado siempre. O sea, un correo electrónico sin acceso a internet no funciona muy bien. Entonces, por defecto, yo tengo que tener acceso a internet para sacarle buen provecho al correo. Por lo tanto, es uno de esos workloads o cargas de trabajo que son muy naturales para subir a internet. Pero lo interesante es que si yo tengo eso allá arriba y tengo mis aplicaciones de negocio que no las puedo subir a internet por la razón que sea, yo debo estar en capacidad de integrar muy bien esos dos servicios. Federar, de pronto, el acceso, la seguridad. lo que Microsoft ofrece o la filosofía como digo de Microsoft es justamente eso. Es, tenga las cosas allá en la nube o téngalas acá, yo le ofrezco la posibilidad de que las pueda integrar fácil y muy bien. Es un, como digo, no sé si será bueno o mejor o peor que otros proveedores, es diferente. Esa es la realidad. Déjenme contarles un poquito también de qué es lo que hay detrás de todos estos servicios. O sea, hoy en día Microsoft es uno de los compradores más grandes de Dell en temas de servidores. Y tiene varios datacenters a nivel mundial, o sea, distribuidos en el mundo. O sea, tiene, no crean que estos son solo dos datacenters en Estados Unidos o dos en Europa y dos en Asia, sino lo que esto dice es que hay dos ubicaciones que Microsoft tiene distribuidas en varias locaciones.